Gracias. Agradezco a la presidenta de la mesa directiva de esta legislatura, Ingrid Crasopani. Así también agradezco a todos quienes la integran. También agradezco a todos los coordinadores de los diferentes grupos parlamentarios de esta legislatura. Por supuesto, felicito a quien ha sido designado en estos momentos nuestro presidente de la Jucopa, de la Junta de Coordinación Política. Muchas felicidades a don Mauricio Hernández, muchas felicidades, señor diputado, y también a los vicepresidentes y secretarios de la misma. Hay que ser solidarios. Eso creo que a todos nos queda claro. Hay que ser solidarios con los que menos tienen. Hay que ser solidarios con la gente que más lo necesita. Pero sobre todo, compañeras diputadas y compañeros diputados, hay que ser solidarios principalmente y cercanos con quienes en estos momentos están padeciendo las inclemencias de la Madre Naturaleza. Quienes en estos momentos sufren por los acontecimientos de los días anteriores, resultado de las inundaciones. Hay que ser solidarios principalmente con las familias mexiquenses. Hay que ser solidarios principalmente con nuestros seres queridos. Pero principalmente hay que ser solidarios con nuestras hijas y con nuestros hijos. Y me refiero a las hijas y a los hijos de todos los mexiquenses. Que la toma de decisiones de esta legislatura pase a la historia. Pero pase a la historia porque hicimos de lado los intereses personales. Porque hicimos de lado los intereses de unos cuantos. Porque hicimos de lado los intereses de grupos que lo único que quieren es posicionarse políticamente. Privilegiemos los intereses de nuestras familias. Privilegiemos los intereses del Estado de México. Privilegiemos los intereses de nuestros pueblos. El grupo parlamentario del PRI propone la modificación del punto de acuerdo. Desde luego que acompañaremos todas las iniciativas que sirvan para atender y proteger a la población mexiquense. Sin embargo, este Congreso debe ser responsable y actual apegado a la norma. Sin ocurrencias, sin ocurrencias, sin ocurrencias, ni politizando los temas. Subir un acuerdo al vapor sin el adecuado análisis y valoración de la situación no permite medir los alcances de la misma. Este Congreso no puede actuar sólo por agendas personales o en beneficio de una sola parte de la población afectada. Necesitamos actuar en beneficio de todas las familias mexiquenses. En este tema es necesario contar con la cuantificación real de los daños de todas las zonas afectadas por municipio, sobre todo cuando no se cuenta con el apoyo del gobierno federal, porque desapareció el Fondem. Y por otra parte, no se cuestionan las acciones y omisiones de las autoridades municipales. Hay que llamar al presidente municipal de Ecatepec, Fernando Virchis, para conocer la forma en la que ha cumplido con las obligaciones en materia de funciones y servicios públicos municipales, con las que se debe cumplir. El que les habla ha sido presidente dos veces del municipio de Lerma. Y en el 115 constitucional, obliga al municipio a cumplir con los servicios públicos municipales. Por eso es muy importante conocer qué hacen los presidentes municipales en esta materia, principalmente en un municipio tan grande, poblacionalmente hablando, y que también cuenta con los mayores recursos, con el mayor presupuesto, no solamente a nivel estatal, sino a nivel nacional. Y su presupuesto compite con varios países de Centro y Latinoamérica. Habrá que saber qué ha hecho el presidente Fernando Virchis. También para conocer, porque quizás lo estamos juzgando mal. Probablemente ha hecho mucho, pero no lo sabemos. Necesitamos saberlo. Por otra parte, deben cuantificarse las acciones que el gobierno estatal ha realizado. También es importante conocer qué está haciendo el gobierno del Estado, para que conjuntamente, una vez sabiendo esta Cámara, qué ha hecho el gobierno del Estado, qué ha hecho el gobierno municipal, y qué ha hecho el gobierno federal, entonces podamos aprobar o no un punto de acuerdo. Y contar con un diagnóstico que permita saber si se cumple el criterio para declarar la emergencia, porque la declaratoria sólo se activa cuando la capacidad de respuesta del Estado se ve superada. Y esa no es la situación. En estos momentos, la realidad es que la autoridad estatal ha estado presente desde el primer día y se está atendiendo sin escatimar esfuerzos. Se han establecido los mecanismos de coordinación con la autoridad municipal y federal. Se está realizando un censo de viviendas afectadas y colonias prioritarias. Se realizan operativos de patrullaje y apoyo a la población. Se han brindado consultas médicas y acciones de promoción de la salud. Se han abatido los niveles de agua en las principales vialidades del municipio, entre otras. Por esto, el PRI propone que se realice la modificación del punto de acuerdo, considerando la necesidad de contar con un análisis y un diagnóstico puntual sobre las afectaciones y zonas de todos los municipios afectados, para evitar beneficiar sólo a un sector de la población y trabajar en beneficio de todas las familias mexiquenses. Ejemplo, San Mateo Atenco. Todos sabemos que las aguas pluviales y no pluviales del Valle de Toluca y muchas del Valle de México, todas estas aguas llegan a San Mateo Atenco, pareciera una ollita de absorción. Y en el punto de acuerdo, si no estoy equivocada, presidenta, no mencionan a San Mateo Atenco, por ejemplo. Y seguramente, así como San Mateo Atenco, faltan algunos otros muchos municipios. Por eso es que solicitamos, se declare un receso y se genere una propuesta en consenso de todas las fuerzas políticas representadas en esta Cámara. Exhorto a todas las fuerzas políticas representadas a que hagamos a un lado los intereses de grupo y privilegiemos los intereses del pueblo, del Estado de México. Muchas gracias.